Cuéntanos un poco, la música clásica también es parte de los Latin Grammys, es una parte esencial y que sea latinoamericana y premiada tiene mucho que ver. Cuéntanos cómo te sientes con lo que acaba de pasar el día de hoy. Estoy sumamente feliz, sigo todavía como procesando toda esta información, toda esta euforia, además que es un disco que representa un poco los colores de Latinoamérica. Es música clásica para pianos de compositores latinoamericanos y que de alguna manera estén reconocidos y que estemos aquí. Es un premio, no tanto, no es para mí, es para toda Latinoamérica. Este es sumamente feliz. No solo el mundo vive de reggaetón, también hay música clásica. Exactamente, no, y también ver que muchísima gente piensa que la música clásica es algo como para un cierto tipo de personas, es una música que puede ser hasta aburrida como serie. No, bueno, yo estoy acá demostrando o enseñando más bien que hay otros colores, que hay otras caras y que todo es posible, que todo se puede escuchar, que todo además se puede mezclar. Y que es música al final, que la música cura el alma. Muchas gracias y felicidades.